Junto con las famosas líneas de Nazca, una de las características más conocidas de esta cultura fue la elaboración de cabezas trofeo. ¿Cuándo surgieron? ¿Y qué significaban? Mi nombre es Sergio Saez, y en este episodio de Más de 200 hablaremos sobre esta práctica de los Nazca, cultura que se desarrolló entre los siglos I y VI de nuestra era. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4.500 años. Desconocemos que el Quechua no es una única lengua. Desconocemos que Tupac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrir. Primero que nada, ¿fueron los Nazca los que inventaron esta práctica? Las cabezas trofeo son un rasgo particular de varias sociedades sudamericanas, siendo las más conocidas las cabezas trofeo de los jíbaros amazónicos. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido con este grupo, a los cuales se los pudo entrevistar en el siglo pasado para conocer el significado que tenía esta práctica en su cultura, las poblaciones precoloniales no tuvieron un sistema de registro, dejando de lado a los quipus de los que hablaremos en otro episodio, que permitiesen conocer los detalles de la importancia de esta práctica cultural. Más aún, si decidimos investigar sociedades en las cuales la memoria oral, registrada por los primeros europeos del siglo XVI, ya se había olvidado. Es así que tenemos que recurrir a la arqueología para intentar descifrar qué querían comunicar poblaciones como los Wari y los Nazca u otras que las antecedieron. Teniendo esto en cuenta, ¿cuándo surge la práctica de cabezas trofeo? Primero tendremos que hablar de cuándo surge el valor simbólico que se le da a las cabezas en general. El ejemplo más antiguo de esto lo encontramos en los relieves de Cerro Sechín, sitio ocupado a finales del formativo inicial, entre los años 2500-1700 a.n. Nuestra era, en el Valle Ancashino de Kasma. Aquí se representó una serie de personajes, aparentemente sacerdotes, alternados con cuerpos mutilados, brazos, piernas, sistemas digestivos completos, y cabezas decapitadas. En los siguientes periodos, del formativo temprano al final, cuando ya la cerámica está presente en los Andes centrales, también abundan las representaciones de seres mitológicos, sosteniendo cabezas en sus manos o transportándolas en su espalda, como es el caso de un ser arácnido de la costa norte. De allí que se hayan bautizado a todos estos personajes como degolladores, aunque no queda claro si se trata de uno solo, o de varios a lo largo del milenio y medio que duró todo el formativo cerámico. ¿Qué valor tenían las cabezas para ser representadas tantas veces? Se ha especulado, y hago énfasis en especulado, que eran una muestra de poder por parte de las élites religiosas, en su intento por inspirar terror al resto de la población. Por su parte, Tello consideraba que las cabezas trofeo eran un símbolo de poder que permitía adquirir las habilidades de la persona decapitada. Como dijimos, estas son solamente especulaciones, y no podemos afirmar con certeza si es que tuvo uno u otro significado durante esta época. Lo que sí sabemos es que, a finales del formativo, las representaciones comienzan a desaparecer del arte, excepto en la costa sur peruana. En los textiles Topará, cultura anteriormente conocida como Paracas Necrópolis, son bastante comunes las representaciones de miembros de la élite o de su mitología portando cabezas trofeo. Además, los primeros ejemplos de cabezas trofeo reales provienen justamente de esta cultura, que se desarrolló aproximadamente entre los años 200 antes de nuestra era y 200 de nuestra era. Anteriormente, las cabezas solo aparecían en la iconografía cerámica, lítica y textil. Es en tiempos Topará que las cabezas se convierten en un elemento importante del personaje mitológico conocido como Ser Oculado, aparentemente una deidad con grandes ojos que aparece en los textiles y la cerámica más fina. Esta característica será heredada por los seres mitológicos de la cosmovisión Nazca. Y así es como entramos ya a la historia de los Nazca. Durante la época Nazca Temprano, entre los años 50 y 300 de nuestra era, las cabezas trofeo eran bastante escasas. Se las encontraba principalmente en entierros, pero no como parte del ajuar funerario de algún individuo, sino que se enterraban las cabezas trofeo con algunos objetos acompañándolas. Estas cabezas también aparecen en la iconografía de la época. Los motivos se limitan a escenas mitológicas en donde personajes fantásticos como el ser mítico antropomorfo o la ballena asesina portan cabezas en sus manos y cinturones. Y acá hago un pequeño paréntesis. Existe una discusión sobre si los Nazca tenían una deidad mayor o presentaban varias deidades con algunos atributos similares. Para algunos autores, el ser mítico antropomorfo es el término con el cual se define un solo dios que se manifiesta con los atributos de diferentes animales, como el colibrí, el cóndor, el felino, la ballena, mientras que para otros son realmente varios personajes que representan diversos planos de la naturaleza. Ok, sigamos. ¿Cómo se elaboraban las cabezas trofeo? Primero, se tenía que conseguir la cabeza. Esta podía provenir de un cuerpo ya momificado al cual se le cortaba el cuello o podía venir de un cuerpo recientemente fallecido. Gracias a la iconografía, sabemos que la decapitación se realizaba con cuchillos de obsidiana, un vidrio volcánico importado de las canteras de la Sierra Sur. Posteriormente se ampliaba el foramen magnum, es decir, el agujero de la parte inferior del cráneo por el cual el cerebro se conecta a la médula espinal. A través de esta apertura se extraía el cerebro y luego se procedía a realizar un agujero en la frente por el cual pasar una cuerda atada a una cruz de madera para poder asegurar esta cuerda dentro del cráneo. El último paso era el cierre de los párpados y de los labios con espinas de huarango. Existen huellas de corte que parecen señalar una preparación especial de la piel. Aparentemente, esta era totalmente retirada para recibir un tratamiento especial y luego se la colocaba nuevamente en el cráneo, poniendo una tela entre la piel y el cráneo y rellenando algunos espacios vacíos como las mejillas con algodón y material vegetal. Y así se tenía una nueva cabeza trofeo. ¿Para qué las elaboraban? ¿Qué significado tenían? Los estudios realizados nos indican un cambio en el número y significado que tuvieron las cabezas trofeo a lo largo de toda la historia nazca. Inicialmente, estas cabezas estaban relacionadas con la fertilidad y la agricultura. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque en varias vasijas de diferentes épocas de la historia nazca podemos observar cómo nacen diferentes cultivos de sus bocas, como si las cabezas fueran una suerte de semillas. Además, tenemos escenas en donde un músico toca la flauta frente a una momia mientras sostiene una cabeza, mientras que en otras las cabezas forman parte del relleno de algunos edificios, algo que también se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas. Todo ello nos indica que estas cabezas estaban íntimamente relacionadas con el culto religioso de los nazca y no realmente asociadas con sucesos violentos. Bueno, no al inicio. La preponderancia del aspecto religioso entre los nazca se relaciona con la importancia que tuvo el centro religioso de Kawachi durante esta época del nazca temprano. Este asentamiento es considerado un lugar de peregrinación importante al que llegaban desde los diferentes pueblos que compartían el culto religioso entre los diferentes valles afluentes del río Grande en el actual departamento de Ica. Pero hacia el siglo IV Kawachi entra en una época de decadencia y empiezan a surgir nuevos asentamientos con líderes cada vez más poderosos y cada vez más independientes. La importancia de Kawachi disminuye aumentan las sequías y finalmente los conflictos violentos entre las diferentes comunidades nazca a lo largo del periodo nazca medio entre los años 300 y 450 y el nazca tardío entre 450 y 600. Esta transformación social se expresa en la iconografía aumentan las representaciones bélicas guerreros portando diferentes armas guerreros enfrentándose entre sí y decapitando a los vencidos cadáveres y postes con cabezas colgando este incremento de la violencia también se lo ha reportado arqueológicamente pues el número de cabezas aumenta de manera considerable y dentro de ellas tenemos que más del 80% corresponden a hombres jóvenes hombres en edad de guerrear a esto debemos sumarle que un 85% de las trepanaciones craneanas se realizaban en adultos masculinos y bueno ¿qué son las trepanaciones? estas eran cirugías en donde se retiraba una parte del cráneo que podía ser reemplazada con mates o piezas metálicas ¿por qué las realizaban? para retirar hueso fracturado o aliviar la inflamación cerebral por traumas ¿y qué podría ocasionar algo así? un golpe de porra por ejemplo la guerra es importante señalar que estos conflictos se habrían generado entre las mismas comunidades Nazca y no contra poblaciones vecinas probablemente debido a que las cada vez más recurrentes sequías limitaron las tierras fértiles de la misma cuenca del río grande esto lo sabemos porque los análisis de dieta demostraron que las cabezas trofeo eran elaboradas a partir de los cuerpos de los mismos pobladores Nazca es pues un panorama de guerra interétnica antes que de guerras de expansión y conquista como originalmente se había planteado si bien es cierto que en un inicio las cabezas tuvieron un valor principalmente religioso lo que convertía en impreciso el uso del término trofeo para definirlas los cambios sucedidos a partir del siglo cuatro no señalan una transformación en su significado las cabezas ahora eran cazadas y nunca eran recuperadas es por ello que se ha encontrado en tierros en donde se colocó una falsa cabeza de material vegetal o se acompañó el cuerpo decapitado con una vasija que representaba a una cabeza a manera de reemplazo por la parte faltante el aumento de la violencia a partir del Nazca medio y durante el Nazca tardío incrementó considerablemente el número de cabezas trofeo en las excavaciones y en la iconografía en el plano ideológico la violencia dejó de ser exclusiva de los seres mitológicos y ahora también era ejercida por las mismas personas es este panorama de guerra y de creciente fragmentación política el que encontró el imperio Wari durante su expansión a inicios del siglo VII pero esa ya es otra historia muchas gracias por escucharnos eso ha sido todo por este episodio antes de pasar a la bibliografía quisiera agradecer a nuestros Patreon quienes con su apoyo ayudan a que podamos continuar con este pequeño proyecto muchas gracias a Iván Villarreal a Yosu Aramburú Mantovani y a Lindobler si desean contribuir con nosotros pueden hacerlo vía Patreon buscándonos como Más de 200 Podcast de Historia Andina Patreon es una plataforma de mecenazgo que permite apoyar a creadores de contenido hay distintos niveles de apoyo partiendo desde un dólar y pueden desuscribirse cuando deseen recuerden que los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en Evox Spotify y Youtube y también continuaremos sacando hilos sobre Historia de Arqueología en Twitter allí nos pueden encontrar como arroba más de 200 y también nos pueden dejar sus comentarios sus críticas sus sugerencias sobre este y los demás episodios ahora sí las fuentes hay dos artículos de John Verano que pueden servir de introducción a estos temas el primero de 1995 Where do they rest the treatment of human offerings and trophies in ancient Peru publicado en Tombs for the Living Andean Mortuary Practices y el segundo artículo del 2008 Trophy Head Taking and Human Sacrifice in Andean South America publicado en Handbook of South American Archaeology son dos trabajos que se centran no solamente en las cabezas trofeos sino el tratamiento de ofrendas humanas de sacrificios de sucesos violentos en general en la historia precolonial andina y me parece que son bastante buenos como material introductorio a partir de los cuales uno puede consultar bibliografía más especializada también pueden revisar el artículo de Donald Proulx del 2001 Retail Uses of Trophy Heads in Ancient Nazca Society publicado en Retail Sacrifice in Ancient Peru en este caso Donald Proulx es uno de los que propone una visión digamos de Nazca como una sociedad guerrera hacia el final de su secuencia no resalta tanto el aspecto ritual religioso sino el aspecto bélico y me parece un importante punto de vista para entender esta evolución que tuvo el significado de las cabezas trofeadas a lo largo de la historia de los Nazca y finalmente para conocer un poco más del contexto Nazca que obviamente no puede estar desligado de los estudios de sus cabezas yo recomiendo el reciente libro del Museo de Arte de Lima Nazca editado por Cecilia Pardo y Peter Fuchs tiene artículos introductorios sobre la historia de Nazca y temas más específicos sobre análisis de restos humanos de los geoglifos ahí está el tema de los geoglifos de los valles de Palpe de Nazca a lo largo del tiempo desde finales del formativo con los geoglifos Paracas hasta los geoglifos Tardíos llegando hasta la conquista Inca por ejemplo y el catálogo de materiales es espectacular yo lo recomiendo bastante y eso sería todo no tengo nada más que agregar me despido nuevamente muchas gracias por el tiempo brindado y eso es